Esta canción es para nosotros y dice... Deme un trago cantinero de aguardiente o de cacique No se pare por dinero y disculpe que le explique Un despecho traicionero me está zumbando de pique Por una mujer que quiero que el licor me la erradique Hasta hoy la añoro, hasta hoy la lloro, hasta hoy la extraño Hasta hoy me baño las mejillas y el tabique En lágrimas que hacen años hacen que me mortifique Mi alma le implora sin demora que esta hazaña Tomando caña cantinero la pulique Que olvidar así es mi maña, no importa quien me critique Salud cantinero, brindemos por ella Porque hasta hoy, hasta hoy la extraño Si aquí no me voy a ir, por favor no se complique Cargo plata pa' pedir, haga lo que yo le indique Hoy me voy a divertir, pero no se me delique Que tiene que permitir que yo cante, baile y grite Que hasta hoy la añoro, hasta hoy la lloro, hasta hoy va todo Y a mi acomodo pa' que no me perjudique Con la copa alzo mi codo para que el frasco se achique Aquí cantando y tomando aunque me pese Si se aparece cuando mi vista la ubique Le grito ya no me estrese Ni busque que le suplique Porque usted no se merece Que esta canción le dedique Hasta hoy la añoro, hasta hoy la lloro, hasta hoy la extraño ¡Gracias! ¡Gracias!